Bueno, bienvenidos a todos una vez más, es un gusto tenerlos de ese lado. Alexis es mi nombre para el que no me conoce, y en esta oportunidad vamos a estar haciendo juntos el unboxing de la Starmic 250 de Luxo. Es un equipo mucho más completo, versátil, que no pierde la portabilidad a la hora de tener que hacer trabajos en obra, y que nos brinda ciclos de trabajo más que interesante con rangos de amperaje, que nos deja cubierta la enorme mayoría de necesidades que uno como soldador puede llegar a tener, y sobre todo que nos permite tener jornadas de trabajo de 8 o 9 horas para aquel que quiera emprender en serio y ponerse a producir para salir adelante hoy en esta realidad. Lo principal es esto, nos brinda la posibilidad de usar rollos de alambre de cobre de continuo de 15 kilos. Los 15 kilos para nosotros son economía y es muy importante que esto les quede claro y lo tengan en cuenta. Hagan un pequeño análisis de mercado y fíjense en todas las maquinitas chiquitas que como mucho aceptan el rollo de 5 kilos, tienen costos hoy por rollo de alrededor de 2.500 a 3.500 pesos por rollo, como barato también incluso. Cuando uno de estos está a 5.000 pesos, 15 kilos, 5.000 pesos, contra 3.000, 3.500, 5 kilos solos. Así que realmente sin dar más vueltas, sin trabarnos más, vamos a empezar a abrir, a ver qué es lo que trae, qué es lo que no trae, y obviamente desde mi perspectiva hablar de todos los pros y los contras de un equipo de estas características. Les menciono un detallecito que se me estaba por pasar y no quiero dejar de mencionarlo porque es importante, y es importante que empiecen a pedirlo los equipos que compren de ahora en más. Y es este ítem chiquitito que pasa desapercibido acá y que dice tecnología de avanzada IGBT. Lo pongo en grande en la pantalla para que lo puedan ver bien y les explico resumidísimo a qué refiere esta sigla IGBT en sus equipos. Dentro de la tecnología inverter tenemos una fuente de energía y dentro de esas fuentes de energía, en este último tiempo han empezado a implementar transistores bipolares de puerta aislada. Ahora, ¿qué significa esto? Ustedes dirán, esto ya es electrónica, no es mi paro, la verdad que no me interesa, quiero ver qué trae el equipo o quiero soldar y punto. Pero es importante que sepan o que pidan que eso lo incluya a sus equipos, porque es lo que brinda la mayoría de las prestaciones que hoy tiene una máquina soldar de estas características. Nos brinda una eficiencia de ahorro energético del 90% contra el 60% tradicional, nos da muchísimo menos ruido, muchísima más estabilidad, porque son realmente componentes que operan virtualmente a cualquier nivel de corriente y nos quita muchísimo peso de la fuente de energía, nos da mayor calidad de soldadura, muchísima más confiabilidad y esto lo vemos en el cordón, en el acabado o en las prestaciones al momento de soldar. Entonces es importante que a partir de ahora tengan sus equipos la tecnología IGBT. Ahora sí, abrimos de una vez. Bueno gente, me tomo acá una pausa que para mí es obligada y es muy necesaria, porque hace falta describir un montón de detalles que yo percibo con la máquina en frente o al abrir un equipo que ustedes lógicamente a través de un video quizás pasen por alto, pero para mí hacen completamente también al equipo. No es lo mismo trabajar con una máquina de las mismas prestaciones, pero en un gabinete pedorro y básico, que nos da muchas ganas de laburar o que no es atractivo visualmente, a tener una máquina que realmente nos tiene contentos porque tiene terminaciones y detalles que son gratos a la vista. Eso para mí también hace al producto final y es importante destacarlo. Lo principal es el terrible olor a nuevo que sale de esta máquina cuando ni bien abrís la caja, empezás a sacar los tergopores o la máquina entera para arriba, le sacás el nylon y es terrible el olor a goma nueva, a plástico nuevo, a la silicona que usan para, no sé, para proteger las mangueras. La verdad que es impresionante el olor a nuevo, como te impregna un ambiente grande. Eso por un lado. Para mí es grato. Obviamente uno abre algo nuevo, quiere que tenga olor a nuevo. Bueno, en este caso es como un saque de olor a nuevo. Pero, vamos con los detalles. A lo largo del tiempo yo he podido comprar máquinas nacionales o importadas, ahí perdimos un poquito el enfoque, perdón por eso, nacionales o importadas, y me he encontrado que por ahí incluso uno tiene una máquina trifásica, de carro, grande, que a veces uno lleva en una camioneta y la tenés que atar con un traca traca, y te encontrás con que tienen chapas de la mitad de grosor que estas. Es impresionante, y para mí es grato verlo, que en un equipo portátil, donde no hacía falta chapas tan duras, realmente no mezquinaron en la calidad del material. Sobre todo, después lo vamos a ver del lado de atrás, en las ventilaciones que tienen, que podrían ser de una cacha de plástico también, pusieron la misma chapa, y no solo eso, sino que en vez de hacer una única chapa, por ahí punteada o soldada, toda atornilladita, cada tornillito con torquita soldada al otro lado, arandelita plana, arandelita grover, es impresionante, los muestro de este detalle. En ningún caso se han olvidado ni siquiera de una sola arandela, a ver si ahí llegan a ver bien si hace foco, tornillito, arandela plana, arandela grover, y así toda la tornillería que tienen, no se han olvidado una sola arandela, que me ha pasado de verlo en otros equipos, por eso lo comento. ¿Qué es lo primero que veo en cuanto al diseño? Esta inclinación, que parece una pavada, para mí es importantísima que esté. Cuando uno abre la tapa y te queda así, vos podés manipular el rollo, podés hacer lo que tengas que hacer ahí, que es la parte obviamente donde está el devanador, y donde uno carga el rollo, sin que la tapa te moleste. Me ha pasado de, en otros equipos, ver que no tienen esa inclinación y la tapa te queda totalmente vertical, o incluso un poquito más, así, porque no abre del todo por las bisagras, y la tenés que estar teniendo básicamente con la cabeza, para que no se caiga y golpee, o lastime, o lo que fuera. Es un detalle pavo, pero es muy importante. Igual que esto otro. En equipos nacionales, obviamente por los costos de producción que tiene este país, hay que abaratar de cualquier manera. Entonces, tres bisagras, ni de casualidad ves. Esta está de más, sobra, igual acciona, con dos, estamos bien, ahorrame una. Los cierres de acá abajo, con uno en el medio, estábamos bien, ¿para qué vamos a poner dos? Y así todo. Entonces, termina siendo que el equipo es bastante básico, pese a que uno compra una máquina grande, de producción nacional. Otro detalle, que no puedo pasar por alto, es la elección de dos manijones, bien robustos, en lugar de uno grande en el centro, que tranquilamente le podrían haber hecho uno grande en el centro, y nada más. ¿Por qué destaco esto? Porque en más de una ocasión te toca de que vos vas a alguna obra, y lo tiene que trasladar quien te esté ayudando, y vos le das la máquina, y el tipo la agarra como una carterita, y la lleva como una carterita, y es ley que si tiene que pasar por cinco puertas antes de llegar a la camioneta, le pega todos los marcos antes de llegar a la camioneta. Entonces, termina la jornada de laburo, termina un año de laburo, y la máquina termina teniendo un montón de rayones que por lo general no debería tener. Esto te cambia por completo la postura y la importancia que le das a la máquina. La postura al agarrarlo y la importancia que le das a la máquina. Lo agarrás con las dos manos y lo tenés que llevar delante tuyo. O sea, vos vas viendo completamente que el equipo va delante tuyo y dónde lo ponés, dónde le pegás, y no lo llevas al costado como una carterita más, y no te importa qué es lo que le pase. Otro detalle, la goma que trae, bastante gruesa, muy útil, parece otra pavada, pero uno siempre pone un montón de cosas arriba de las máquinas de soldar, y les raya las chapas de arriba. Estos hasta la feta de goma han tirado, para mí es otro detalle importante que hay que destacar. Y vamos a lo que es el panel del frente. El frente, propiamente dicho, de la máquina, con su opción de cambio de polaridad, que es necesario para las opciones que da la máquina, incluso si uno suelda con alambre flux. Después lo vamos a estar viendo. El acople euro, que esto también es muy útil en las máquinas más chiquitas de estas portátiles, las más, más, más chiquitas de todas. Uno ve que por ahí viene ahí con la torcha directamente conectada, y es una complicación, porque si tenés algún problema con la torcha, vos no podés tener una torcha de repuesto que enroscaste ahí, pusiste una nueva y se acabó. Te tenés que poner a desarmar, desconectarla de adentro, y es una pérdida de tiempo. En este rubro, como en todos, lo que más importa es el tiempo de la persona que está trabajando que la persona que sabe. Entonces, este tipo de cosas, y poder comprar cualquier otra torcha con acople euro de cualquier marca, venir y ponerla y que funcione, es importantísimo. El panel del control, para mí, está muy bien dispuesto con los displays, incluso acá abajo, que parece otra pavadita, pero reciben un poco de sombra de esta cacha, que está bueno, sobre todo cuando uno por ahí trabaja afuera, que directamente no ves nada, este no va a hacer magia, pero en algo va a favorecer, y está bueno tenerlo de esa manera. Este pequeño pulsador rojo que vemos acá, que es para hacer correr el alambre, sin tener que estar apretando el botoncito de la torcha, y haciendo que salga gas también, salvo que uno tenga cerrado el tubo de gas, pero cuando uno enhebra la torcha por primera vez, apretar de acá para hacer correr el alambre, está bueno, lo mismo que cuando tenés que hacer una pequeña alargada de alambre para cortar la punta, es práctico para no estar desperdiciando gas, es ahorro también. La tecla donde uno puede elegir para soldar con MIG o soldar con electrodo, y después los tres clásicos potenciómetros, o digamos en realidad los dos clásicos potenciómetros que tiene una máquina MIG. El control de la cantidad de alambre que uno va aportando, y con eso también la corriente se regula de este modo, con su display digital. El voltaje, o la potencia, que uno regula, y también con su display digital. Y esto que incorporan ya estas máquinas nuevas, que es el control de inductancia, o el potenciómetro de inductancia, que es el que nos permite, como bien muestra ahí el dibujito, modificar la apertura del arco de soldadura. Si nosotros ponemos una inductancia positiva, vamos a tener un arco de soldadura más amplio, que abarque más hacia los costados, pero con menos penetración, y si lo ponemos en una inductancia negativa, vamos a tener más penetración, pero un arco de soldadura mucho más angosto, que no nos va a cubrir lógicamente lo mismo, que si uno pone la inductancia positiva con el arco más ancho. Otro detalle, que es también importante destacar. Nosotros acá en el panel central, lo que podemos ver, que ya lo habrán notado, es la selección de electrodo para soldar con electrodo convencional, electrodo revestido, o para soldar en modo MIG. Son las principales funciones que utiliza esta máquina en su versión obviamente dual, ¿no? Y la caja nos ofrece la opción de TIC por raspaje también. Tenemos MIG, electrodo revestido y TIC por raspaje. Esa última función la vamos a estar cubriendo si compramos una torcha para soldar por TIC por raspaje, que no viene incluida en el equipo, y que es una torcha que se conecta, como en el caso de que uno tenga, por ejemplo, la Starmic 250, la Starmic, perdón, la Iron 250 de Luxoft, o la Iron 300, que son sus maquinitas monofásicas más grandes para soldar con electrodo revestido, y uno conecta la torcha, sobre el final de la torcha tenemos las salidas de las mangueras para conectar al tubo de gas y poder soldar así en la función de TIC por raspaje. En este caso en particular, o en mi canal, por ejemplo, no vamos a estar soldando TIC por raspaje con esta máquina porque no es una función que me interese, no es para eso que se compró el equipo, sino para mejorar muchísimo la soldadura MIG y para tener mucha potencia de soldadura con el modo de electrodo revestido. Después vamos a estar viendo lo de los ciclos de trabajo y también otra pequeña diferencia entre el packaging de la caja y los datos reales que trae la máquina impresa. Bueno, ¿y qué es entonces el resto de las cosas que trae este equipo para completar lo que necesitamos para empezar a trabajar? Todo viene en 3 metros. Lo primero que hay que destacar, todo viene en 3 metros, podría haber unido en menos, pero viene en 3 metros. Tenemos una manguera que se la ve de buena calidad, de 300 PSI para presión de aire que es la que vamos a usar para conectar el tubo de gas al equipo y al regulador. El manualcito trae las dos abrazaderas para esa manguera. Trae también dos picos adicionales en 0,8 y 1 milímetro. Acá están los dos. Trae una masa de 3 metros también con su acople de media vuelta en cable de 1 por 25 milímetros cuadrados y trae una pinza con muy buen apriete con la delga de cobre para mejorar todavía más la masa que podamos hacer y lo único que he visto en otras pinzas es que la parte del contacto propiamente dicho también viene de cobre. Este no es el caso. Viene de metal pero es muy buena pinza para el amperaje que trae la máquina. Vamos a estar más que bien. Quizás la boca es chica, la apertura de la boca es chica, la delga lo limita todavía más pero está bien y si no lleva escaso después se puede cambiar un poco a gusto la torcha con el acopleuro que ya hicimos mención el clásico cepillito de la piqueta para el caso en el que soldemos con electrodo revestido que no lo vamos a estar usando y una torcha convencional en este caso con una tobera de 24 que es bastante grandecita pero está bueno justamente por los ciclos de trabajo que maneja esta máquina y los amperajes que utiliza esta máquina. Bueno, nos metemos de lleno entonces a esta parte de la máquina que es la que incluye el devanador para los rollos de alambre y en este caso encontramos un devanador metálico que es el que va a estar arrastrando todos los kilos de alambre que va a usar la máquina a lo largo de su vida útil. En mi caso personal o en mi elección personal yo siempre prefiero que tenga devanadores metálicos en este caso con el motor incorporado también los hay con el motor a un lado solo ves esta partecita metálica y también incluso en las líneas más chicas de luxo traen devanadores de plástico esto es una elección personal no significa que un devanador plástico sea malo o se nos vaya a romper ni nada por el estilo sino que yo bueno vengo acostumbrado a los carros de máquina de soldar por ahí de un uso más intensivo o industrial donde no hay directamente devanadores de plástico siempre es devanador metálico y como esta máquina tiene ciclos de trabajo tan amplio yo ya esperaba que viniera con este devanador y realmente trae devanador metálico y es un punto creo yo a favor algo a destacar de los gabinetes que es lo último que hablo del gabinete y me parece importante destacar son estas cajitas de protección para los contactos que trae del lado interno de acá tenemos la tecla este es el frente de la máquina tenemos el display los potenciómetros y la tecla para elegir el tipo de soldadura y es importante que venga tapa uno no va a estar jugando la pelota acá adentro pero es importante que nos proteja por cualquier eventual golpe que uno pueda tener o darle sin querer manipulando un rollo de 15 kilos de alambre está bueno que se proteja y no lo he visto en otros equipos y parecen pavadas pero es como lo que les destacaba de las tuerquitas las arandelitas plana y grover plana y grover siempre he visto que utilizan el tornillito autoperforante como recurso de primera línea y le mandan autoperforante por todos lados entonces vos después abrís la máquina y tenés todas las puntas de los autoperforantes por todos lados y la verdad que no queda lindo para nada en este caso incluso en la ventilación de acá atrás que era lo que les había mencionado antes tiene todas las tuerquitas soldadas del lado interno y del lado de afuera como vemos si hace foco el celular otra vez el tornillito con la arandela plana y la arandela grover plana y grover en todos los casos no se han olvidado de una sola eso es lo último y lo destacable del gabinete además de las cuatro patas de goma que me faltaba mencionar después el resto ya está todo mencionado el carretón que es el que arrastra propiamente o aguanta propiamente el peso de los 15 kilos de alambre es de fácil acceso tenemos una rosca grande de plástico para ponerlo o sacar un rollo y este centro con una cabeza de allen para la regulación de la presión de este carretón que después en otro video les voy a explicar cómo regularlo para que no quede ni muy apretado y sufra el devanador al tener que arrastrar o ir deshaciendo un rollo que gira muy lentamente ni muy suelto que en un caso de estar soldando con punteo o de corrido y cortar de golpe quizás obliga al rollo a frenar de golpe y la inercia misma lo hace devanarse y hace un hermoso despelote me meto de lleno en esta partecita que es la que me sigue interesando destacar y donde yo encontré una contra en este equipo lo bueno arandela plana arandela grover el arito de goma para proteger los cables de la chapa también me ha pasado en un equipo que no lo tenía y se pelan los cables después empieza a fallar y termina viendo que están pelados los cables es un detalle menor pero está bueno que lo traiga el devanador metálico y acá entramos en lo que para mí es la primer falla o la primer falencia que tiene el equipo esta es la ruedita que presiona con la que nosotros regulamos la presión con la que vamos a apretar el alambre tenemos un primer rulemán plano que obviamente oficia de ruedita plana para apretar el alambre y en esta máquina en particular vamos a estar utilizando el alambre que circula por ahí en la delga interna la que quede del lado del devanador en la que nosotros vamos a utilizar sacamos esta esta torquita y retiramos y retiramos la rueda o el rodillo del devanador o la rueda tractora como le digo yo y como ven tienen dos canaletas para los que no la conocen vamos a ver si hacemos foco tiene la opción ahí se llega a ver de 0.8 de un lado y de un milímetro del otro ahí creo que hace foco un milímetro del otro lado nosotros vamos a estar poniendo de acuerdo al alambre que elijamos para soldar del lado que va hacia el devanador el alambre que vamos a utilizar respetando obviamente la muesca que calce en este diente de acá ¿verdad? ahora ¿cuál es la contra? esta es una máquina importada que viene de China estos rodillos deben venir de Indonesia y por eso incluyen esta versión de un milímetro que la usan tanto pero a ver en Argentina no se devanan rollos en un milímetro es medio complicado conseguirlo o no se consiguen con la misma facilidad que uno compra un rollo de alambre de 0.9 de 0.8 de 0.6 o de 1.2 entonces es una medida que es un poco complicada de conseguir que por ahí nos hace rompernos un poco la cabeza para andar buscando precio incluso si uno quiere no tiene mucho que elegir cuando la consigue tiene que comprar el que lo tiene y se acabó y no incluye la medida de 0.9 que es la más estándar acá en Argentina para cualquier tipo de producción usamos alambre de 0.9 alambre de 0.9 ¿por qué menciono esto? y este sí es un punto por ahí a favor en las máquinas que he tenido nacionales que tenían devanadores metálicos traían dos rodillos y en esos dos rodillos tenías uno con dos 0.9 y en el otro tenías 0.8 y 0.6 y con dos rodillos que traía la máquina vos quedabas cubiertos con todas las medidas de alambre que podías llegar a utilizar en este caso la máquina ocupa o sabe usar también las mismas medidas de alambre 0.6 0.8 0.9 1 milímetro y uno con dos pero te trae un solo rodillo y una de las medidas del rodillo es un alambre complicado de conseguir o que no podés andar eligiendo mucho precio a la hora de comprarlo porque no no abunda en el mercado ¿por qué menciono esto? porque cada ruedita de estas me han llegado a pedir hasta 7 mil pesos por una ruedita tractora de estas o por un rodillo de devanador ¿dónde fui? tras caminar bastante yo terminé yendo a prestaciones eléctricas y los menciono a los muchachos no porque yo tenga alguna especie de convenio o arreglo con ellos sino porque realmente me han atendido muy bien estuve averiguando sobre los servicios oficiales de Luxtof cuál sería el que me quede más cerca o el que mejor atiende o el más completo y varios me habían referido a los muchachos de prestaciones eléctricas entonces recurrí a ellos para el tema de los rodillos donde conseguí este otro que no me cubre todas las necesidades pero por lo menos me incluye la medida como vemos ahí de 0.6 y yo quería esta medida porque es la que utilizo con alambre de 0.6 para hacer trabajos de chapa en carrocerías necesitas un alambre más fino y me vuelve a utilizar la medida de 0.8 que la repito en este rodillo me sigue quedando sin cubrir la medida de 0.9 y ni hablemos de la medida de 1.2 pero por lo menos este rodillo lo conseguí en 2.500 pesos aproximadamente hoy el día de la fecha quizás mañana ya subió esto es Argentina pero algo que me pedían 7.000 pesos ellos lo han tenido o me lo han dado por 2.500 pesos eso es un punto destacable ¿qué pasa entonces si uno quiere usar alambre de 0.9 con esta máquina que no lo contempla en sus rodillos? nada lo pones el alambre de 0.9 en la cavidad de 1 milímetro y lo apretas un poquito más o un poquito menos pero si uno es muy meticuloso y quiere que cada cosita tenga su rodilla con esto vamos a renegar es un puntito de reniegue que no no he podido solucionar quizás después de hacer este video o incluso ustedes en los comentarios pueden poner donde compran sus rodillos y lo compartimos abiertamente para todos así deja de ser un puntito negativo en esta máquina que es muy completa pero en esto he encontrado una pequeña falencia que bueno un poco he solucionado con la gente de prestaciones eléctricas pero otro poco me queda todavía por caminar y seguir descubriendo para poder solucionar bueno y nos vamos al dorso a la parte de atrás y al final de la recorrida de esta máquina aunque ahora después sobre el final del video les voy a agregar unas fotos y un poquito más de voz en off comentando algunos datos técnicos y las medidas con calibre de los rodillos del devanador o de las ruedas tractoras del devanador para el que le interese por ahí buscar por su cuenta o tener esos datos a mano de este lado podemos ver dos o tres cosas a favor una en contra las tres cosas a favor la primera el encendido de la máquina es a través directamente de una térmica me encanta que sea así eso ya es industrial no es con un pulsadorcito es directamente protección sobre la máquina con una térmica específica que traiga el equipo está muy bueno este otro detalle que podemos ver ahí si hace foco el celular el pequeño filtrito de basuras o de impurezas que tiene dentro del input del gas que es para donde uno conecta el gas del tubo que tenga ese pequeño filtrito interno no me ha tocado verlos en otros equipos que por ahí incluso eran más caros y lo esperás y bueno detallecitos así no los encontrás el enchufe que para muchos por ahí se cuestionan o no saben para qué son pero viene muy bien para enchufar ahí los reguladores que tienen protección para que no se congelen los que vienen con un bobinadito para calentarse se enchufan ahí y la verdad que es muy práctico en ese caso y son los tres puntos más favorables que tiene esta parte y el punto en contra negativo si se quiere muy entre comillas es este que ya es un común en los equipos importados que no traigan los enchufes parece una pavadita a mí por ahí todavía me rompe un poco las bolas tener que salir a comprar un enchufe con la máquina pero bueno esto pasa porque el equipo chino se comercializa por todos lados y realmente no podés saber cuáles son las normas o cuáles son las patas los anchos de patas de cada país donde vaya a caer el equipo y bueno que lo compre el usuario y se acabó esta máquina debería ir con un enchufe de 20 amperes pero qué pasa los enchufes de 20 amperes tienen las patas planas muy anchas y no entran en los enchufes domésticos y como este es un equipo que uno puede llevar a una casa a trabajar que no es el taller donde uno esté o la casa donde uno esté no podés salir con los enchufes de 20 amperes que después no te entren en ningún otro toma y sean una complicación entonces en mi caso terminé optando por este enchufe que se lo ve también de buena calidad pero es de 10 amperes se la banca perfectamente la máquina lo tengo puestos en máquinas de 300 incluso y no hay ningún problema pero bueno no es el de 20 amperes como el que debería llevar la máquina pero es un enchufe que se la banca en el peor de los casos nada se me funde el enchufe si estuviese al máximo de la potencia todo el tiempo de corrido y bueno me va a calentar el enchufe porque esto no se aguanta lo que debería realmente ser pero para ir a cualquier lugar y poder enchufarlo sin problema salí del paso con este enchufe por ejemplo bueno y me meto entonces de lleno en esta última parte que para mí es la más importante y refiere a los cuidados que hay que tener sobre este tipo de equipos sobre esta nueva tecnología inverter y se rige principalmente por tres normas que tenemos que tratar de respetar a rajatabla de no olvidarnos nunca que estemos con este tipo de máquinas para que nos duren lo que realmente esperamos que estos equipos duren el primer punto de estas tres reglas de cuidado refiere a los ciclos de trabajo de los equipos y es por eso que estamos mirando esta imagen ahora repartida donde en la parte superior podemos ver una foto de lo que sería la caja de la máquina el packaging del equipo y en la parte de abajo vemos la clásica etiqueta que viene pegada en uno de los laterales de la máquina con datos técnicos y especificaciones ya mucho más concretas sobre los ciclos de trabajo del equipo les marco entonces en la parte de arriba el primer errorcito que tendría el packaging indicándonos ciclos de trabajo completos de 180 amperes al 100% para cualquiera de las dos modalidades tanto MIG como electrodo revestido mientras que abajo lo marco también para que lo encuentren más rápido 100% de ciclo de trabajo en MIG para 178 amperes y para electrodo revestido 155 amperes esta diferencia puede no ser mayor en el caso de la modalidad MIG pero en electrodo revestido tenemos una diferencia de amperaje bastante grande bastante grosera que nos puede llevar a recalentar el equipo si nosotros usamos el ciclo de trabajo completo del 100% en 180 amperes y eso va a estar haciendo que salte la protección térmica del equipo y quizás no entendamos por qué si bueno nos quedamos nada más que con el concepto que nos tira la caja del equipo de esta imagen de abajo entonces nos queda por lo menos por ahora solo dos cosas para seguir interpretando o leyendo el ciclo de trabajo al 60% que nos especifica la máquina en la versión MIG tenemos 230 amperes y en electrodo revestido MMA 200 amperes con lo que vamos a poder estar quemando tranquilamente electrodos de 5 milímetros durante 6 minutos de corrido esta última letrita que les marco ahí a continuación la letra S de esta partecita de la etiqueta nos indica que en realidad contamos con un equipo que es apto para uso en ambientes de alto riego de descargas eléctricas y esto es 100% gracias a este ítem de IGBT que les explicaba al principio a esta nueva tecnología que incorporan las fuentes de energía en estos equipos inverter de la parte de arriba entonces no va a haber mucho más que aclarar salvo que si se dedican a hacer packaging en alguna empresa por favor traten de no fumar ninguna sustancia rara porque terminan haciendo este tipo de impresiones donde dice por ejemplo el rango de soldadura estamos bien de 10 amperes a 250 el diámetro del alambre refiere propiamente al tipo de electrodo que podemos estar quemando de 1.6 a 5 milímetros que eso está correcto el rollo de alambre de 15 kilos la función dual de la máquina que nos permite cubrir con las 3 opciones MMA MIG y TIG por raspaje pese a que la máquina no trae la torcha de TIG ni la pinza porta electrodos es apta para soldar sin gas efectivamente el alambre flux con su cambio de polaridad y debo aclarar también que por ejemplo la manguera de la torcha trae la impresión de que es para gas de CO2 y eso puede generar confusión al igual que la caja que dice soldadora MIG y ya omiten por completo las 3 letritas del MAG que nos hablan de un gas activo sepan que esta máquina suelda tanto con gas activo como con gas inerte y el gas o sin gas perdón con el alambre flux en cualquiera de sus versiones de alambre flux solo resta entonces por hacer mención de los últimos 2 puntos en estas 3 normas de cuidado que habíamos establecido la segunda sería dejar el equipo encendido 15 minutos después de cada ciclo de trabajo cada vez que terminamos de trabajar no nos cuesta nada prácticamente no consume energía y permitimos que la ventilación forzada de esta máquina guarde el equipo o lo deje descansar estando frío y no que terminemos y lo apagamos instantáneamente y queda el equipo caliente entibiándose a temperatura ambiente que no le hace la verdad que nada bien a este tipo de tecnología el último punto refiere a una norma que ya está en realidad entre los soldadores bastante establecida que es la de no ocupar más de 40 amperes como máximo por milímetro de electrodo convencional a utilizar en la modalidad MMA sobre este último punto igual que sobre los ciclos de trabajo después voy a estar haciendo algún otro video para poder especificarles y que les quede mucho más claro todo este concepto y no les traiga ningún tipo de dudas y cerramos esta parte en off con las medidas que les había prometido de las ruedas tractoras o rodillos de devanador ahí vemos 21,85 para la medida interna 30,08 para las medidas de afuera a afuera el ancho de 9,97 milímetros esta medida es fuera de la mueca de calce del rodillo tenemos 3,98 y acá se ve bien claro solo calzando dentro de la mueca del rodillo tenemos 2,13 milímetros bueno y hasta acá entonces lo que fue este video espero que les haya gustado que haya sido de mucha utilidad para ustedes descubrimos junto a la Starmic 250 a todo detalle con todos los pros y los contras creo que no me he olvidado de nada se hizo un poco largo el video pero creo que es muy necesario sobre todo si ustedes están realmente con intenciones de comprar este equipo o alguna de estas características para poder hacer un verdadero comparativo de lo que hay en el mercado para poder exigir o pedir cosas como consumidores con un poquito más de información y que el día de mañana incluso nos estemos encontrando en comentarios a lo largo del tiempo en este video donde puedan aportar sus experiencias que la voy a leer con mucho gusto o los comentarios que tengan sobre este equipo o donde compran los insumos incluso que siempre ayudan al que venga a mirar mucho más adelante este tipo de contenido les dejo en el detalle del video referidos a los muchachos de prestaciones eléctricas por si necesitan para algún tipo de cosas les vuelvo a repetir no es un convenio del canal de ningún tipo no hay ningún descuento de nada pero es algo que a mi personalmente como consumidor final me han servido de mucho no tuve que caminar en exceso o en realidad me simplificaron las cosas y por eso se los brindo porque esta es la idea darnos una mano un poco entre todos y darle al emprendedor este impulso final que necesita para terminar de decidirse por algo este canal vende además los productos de la línea Luxtof así que si alguno de ustedes no sabe donde comprarlo o prefiere realmente comprarlo con nosotros seguramente le vamos a estar en un descuento sin que sea ni Hot Sale ni Black Friday ni ninguna de esas cosas inventadas ahora relativamente hace poco vamos a estar siempre dando una mano para el que quiera emprender para que logre sus objetivos y que pueda salir adelante lo principal en este canal es reposicionar el rubro a lo largo del tiempo y que realmente podamos tener productos de calidad y eso se hace desde acá desde el campo de batalla digamos desde el acercamiento directo a la gente y que la gente pueda acceder a las cosas y no sea todo exclusivamente comercial y que salga todo sin entrar ni excluir en ningún detalle sin más vueltas muchachos nos estamos viendo un abrazo grande a todos y por sobre todas las cosas no olviden ser felices porque el que no es feliz está comprobadísimo que solo rompe las pelotas abrazo gente y Gracias por ver el video.